Entre la vida y la muerte se debate un joven de 15 años de edad quien sufrió un accidente cuando manejaba su motocicleta en calles de la colonia Mirasierra. Los hechos ocurrieron cerca de las 4.30 de la tarde de este lunes cuando el menor se desplazaba en su motocicleta por el bulevar Cedros y fue a la altura de la calle Armadillo que por causas desconocidas perdió el control de su unidad y terminó cayendo de forma aparatosa hacia la carpeta asfáltica. Debido a que no portaba casco de seguridad sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente por lo que testigos del percance solicitaron la presencia de una ambulancia a través del sistema estatal de emergencias 911. Paramédicos de la estación oriente de bomberos arribaron al lugar y se percataron de que el joven presentaba un traumatismo cranoencefálico por lo que rápidamente lo subieron a una camilla y lo trasladaron en código rojo hasta la clínica 2 del IMSS. A su llegada al nosocomio los doctores tuvieron que entubarlo y reportaron su estado de salud como muy grave, sin embargo hasta el cierre de esta edición el joven continuaba luchando por su vida. Imágenes e información de Beto Treviño, RCG Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!